Saludos amigos, nos encontramos con Fausto Walden, representante de La Vega, quien va a hablar con nosotros. Fausto, el equipo de La Vega, ¿cuáles innovaciones vienen para esta temporada de la LNB? Gracias, primero dar las gracias a ustedes que nos permiten llegar a tantos oyentes que tienen este tan importante programa de nuestro país. Reales este año está empleando los jugadores más importantes de nuestra finca, y este año vamos a tener la presencia deseada de nuestro pueblo desde hace mucho tiempo, ya que en las últimas temporadas no había podido estar, que es Juan Coronado, que es el armador de la Selección Nacional. Delvis Solano, que es el jugador en posición 1-2 que tomamos en el draft y que está también en la Selección Nacional. Está con nosotros también Chócalo Martínez, que es un importante armador de nuestra ciudad, junto a Rigoberto Mendoza, que es un jugador ya de carácter internacional y que ha tenido un desempeño importantísimo en el reciente torneo de Puerto Rico. Antonio Peña, que también jugó en Puerto Rico, que es un jugador en la posición 3-4 y que ha jugado también en La Vega. Y que es un jugador que en los últimos años no había estado con nosotros, un jugador de 6-8, joven, fajador, que puede tirar, puede rebotear, puede correr. A parte de nativos que tenemos siempre allá, como en el caso de Reinson Beato, de Franklin Miriam, de Yao Ming, de Araujo, que es un capitaleño que el año pasado estuvo con nosotros y que hizo un excelente papel. Y por supuesto, nuestro nacionalistado Larry Tornel, que es un jugador de 6-11, que ha jugado en muchas ligas en todo el mundo. A parte de dos refuerzos que van a dar mucho que hablar en esta liga, que es el caso de Walter Charles, que estuvo con nosotros el año antepasado y que fue la sensación del torneo. Walter es un jugador de 6-9, que te puede jugar en posición 3-4 y 5. Y a parte de Michael Marquinis, que es un jugador fuerte en posición 4 y que fue el jugador más valioso de la serie final de la Liga de Venezuela. De manera que nosotros, junto a un dirigente nuevo que estrenamos, que es el venezolano Jorge Arrieta, entendemos que vamos a tener un plantel que no va a tener nada que envidiarle a nadie, que vamos a tener un alto nivel de competencia y que de seguro vamos a obtener la corona este año. La situación con Rigoberto Mendoza, han conversado con él para los planes que ustedes tienen esta temporada. Vimos a Franklin Millán accionar en el superior del distrito y se ha mostrado muy bien. Situaciones con esos dos jugadores. Ya menciono a Franklin Millán, pero en especial la de Rigoberto Mendoza, el vizquín. Sí, Rigoberto tiene algunas invitaciones para unos compromisos en Estados Unidos, porque como todo jugador en desarrollo, joven y con tanto talento como él tiene, quisiera aprobar la NBA. Obviamente nosotros no vamos a coartar, sino que nosotros vamos a aupar de que él sí pueda tener ese objetivo. No obstante, en los momentos en que él no esté por Estados Unidos, nosotros entendemos que él estará accionando con Reales, y como es de esperar, nosotros sabemos que Rigoberto va a hacer un espectáculo junto a todo ese conjunto que nosotros estamos preparando junto a él. Augusto, lo que trae la liga para esta temporada, un sistema de round robin, de ocho partidos para los equipos que clasifiquen y también partidos a las ocho de la noche de los domingos. ¿Usted entiende que esto va a fortalecer, va a ayudar realmente a la liga? En el caso de los round robin, yo creo que eso le va a permitir que haya siempre más expectativas y que los equipos tengan más chances de calificar. Obviamente eso va a hacer que sea más competitiva y eso le va a gustar más al fanático y va a ser más atractivo. Lo de los juegos a las ocho de la noche, los domingos, es digamos un poquito de innovación. No es una innovación que quizá la liga quisiera, pero tenemos que trabajar con los medios, es una transmisión nacional y parece que no hay mucha disponibilidad y la más asequible y que se puede utilizar es a las ocho de la noche. Y lo que hay que trabajar, nosotros entendemos que cuando la gente le presenten un buen espectáculo, la gente va a ir aunque sea un domingo a las ocho de la noche, descansarán los domingos en la tarde y en la noche se irán a ver el partido. ¿Cuáles son los atractivos que tienen los reales de la Vega para su fanaticada, especialmente una fanática deportista y pujante como lo es la de la Vega? Nuestro mayor atractivo es el equipo que hemos conformado. Realmente, probablemente ese sea el equipo mejor que hayamos tenido en mucho tiempo. Quizás hace tres o cuatro años, cuatro o cinco años, tuvimos un excelente equipo cuando tuvimos a Snyder, pero yo pienso que ese es nuestro principal atractivo. Por lo demás, vamos a tener una mejor organización, vamos a tener un mayor grado de limpieza, mayor seguridad. Vamos a tratar de que los alimentos lleguen mejor presentados a las personas, a los fanáticos. Que el sistema de venta, que es un sistema donde la gente se sienta confiable de que está recibiendo alimentos que están bien cuidados, aparte de que vamos a tener una mejor presentación de nuestros baños. Y por supuesto, vamos a tener este año rifas y presentaciones que van a ser mucho más atractivos y mucho más, mucho mejor para que la fanaticada se sienta a gusto y se sienta que realmente está ante un espectáculo, está ante un entretenimiento sano, divertido y apoyando a su equipo. Bueno, damos las gracias a Fausto Walden por su tiempo, representante de los Reales de la Vega y solamente esperar el 30 de este mes de junio cuando se va a dar salto al centro. Así es, muchas gracias. Las palabras de Fausto Walden con nosotros.